Justo, vamos a ubicarnos a este lado de la piscina, de la mitad para acá, vamos a procurar que tengamos espacio para poder abrir los brazos, poder realizar cada uno de los movimientos. Muy importante, los hidroelóricos son rutinas que realizamos aprovechando la densidad del agua, con el fin de poder prolificar y fortalecer nuestros músculos, por eso dicen que la natación es uno de los ejercicios más completos, así es que hoy vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer ejercicio, vamos a disfrutar y a bailar. Muy bien, ahí donde estamos, y primero vamos a ver cómo están esos ánimos, ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡A ver, un risico que está pasando a verlo! Muy bien señores, ahí donde estamos, marchamos, vamos elevando rodillas. Muy bien, eso, muy bien. Ahora vamos, meta tapio, intercambiamos derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Eso, ok. Y Seguimos. Muy bien, ahora vamos a hacer elevación de rodillas. Vamos. Trabajo. 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 Ocho. Ocho. Atrás. Talón. Pasamos de que llegue al cucho. Muy bien. Muy bien. Al lado. Al lado. Adelante. Dos más. Muy bien. Trabajo de perdiz. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante. Adelante y atrás. Todo. Adelante. Adelante. Trabajo. Adelante y atrás. Adelante. Atrás. Adelante y atrás. Ahora, hombros, vamos a flexionar un poquito las dedillas, literalmente que el agua le llegue hasta el cuello, y... Muy bien, ahora, círculo, eso, muy bien, círculo, vamos a hacer los círculos con los hombros, ahora los devuelvo. Muy bien, vamos a estirar, pie derecho, mano izquierda, eso, muy bien, cambio. Cambio, ahora, adelante. Eso, muy bien, cambio. Cambio. Ok, cambio, amigo, aplauso. Vamos a cruzar los palzos, y como si nos estuvieran la lanza de arriba, el tiro. Muy bien, marcho. Vamos a hacer un poquito de side talk, ahí en el agua, posición de defensa. Vuelve, vamos a hacer kit, adelante. Llega, 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 llega. Ese pulga dentro de la lanza. Cambio. Muy bien, ahora. Ahora continuo y ¡Bien! Relanjo, marcho. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien防止 la patada y ¡Bien! ¡Câmbio! Voy a ir, lado Cambio Macho Muy bien, vamos con los platos, vamos a trabajar los freezers, estos movimientos dentro del agua para que aprovechemos la fuerza que esta nos genera. Ahora nuestros ojos, a lo grande, abro la palma de las manos, arrastrando agua, ahí. Vamos a procurar para que la espalda esté siempre derechita. Ok, dos más, uno, grande, dos. Vamos a hacer otros dos, uno y dos. Ahora, para los pectorales, en los caballeros y en el pecho de las damas. Por el centro del agua. Vamos a procurar para que la espalda siempre esté derechita, para que el ejercicio llegue al músculo que estamos trabajando. Vamos. 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 para bajar hombros estriendo ahora balanceamos al lado tenemos que luchar ahí contra la corriente contra la presión del agua ahora vamos a trabajar nuestros mundones vamos con derecha cambio a izquierda marcho seguimos ahí vamos a seguir marchando ahora seguimos vamos con música vamos a seguir marchando vamos a seguir marchando vamos a seguir marchando vamos a seguir marchando